Noticias breves importantes a la hora Tratante de blancas En San Pedro Sula, mujeres adolescentes, menores de edad, jóvenes adultas, conformaban el grupo Combo, que ofrecía un grupo de ocho mujeres quienes fueron acusadas y detenidas por el Ministerio Público debido al delito de proxenitismo. La operación Tifón 3, realizada en gran parte de los departamentos del país, ya tenía ubicadas las casas de masajes disfrazadas en San Pedro Sula. El Ministerio Público contó con el apoyo de efectivos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA. A siete de las ocho mujeres se les responsabiliza por el delito de proxenitismo, mientras que una de ellas es acusada de trata de personas en la modalidad de servidumbre. Las proxenetas responden a los nombres de Nuzli Yvette Payadares, Blanca Elizabeth Mejía Rivera, Ritza Marjorie Pérez Godínez, Lurvin Marisela Torres, María Eugenia Enrique, Zuyapa Guevara y Glenda Odilia Gómez. La acusada por el delito de trata de personas responde al nombre de Claudia Magdalena Celaya, capturada en el municipio de La Masica, Atlántida. Sin embargo, investigaciones posteriores indican que habrían más mujeres involucradas en estos hechos ilícitos y que aún no han sido capturadas. Las féminas operaban en casa de citas disfrazadas de clínicas de masajes y spa, en las que se investigó si habían menores de edad ejerciendo la prostitución. Las detenidas fueron remitidas a la fiscalía correspondientes para iniciar su proceso judicial. 1.126 millones de trempiras votados. No fueron dos centavos para el arrancón. 51 millones de dólares, es decir, 1.126 millones de trempiras. Los fondos millonarios para iniciar la obra fueron aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El Ministerio Público, ante estos hechos, por fin se armó de valor y le entró de lleno a investigar el caso de Trans 450, aún inconcluso. El exalcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, aseguró estar contento y tranquilo ante la acción de las autoridades de investigar la construcción del proyecto Trans 450. El proyecto fue aprobado y se comenzó a construir en la gestión de Ricardo Álvarez, pero la obra tiene más de tres años de estar en el abandono e inconclusa. Álvarez aseguró que está contento y tranquilo con la investigación y quiere que se lleve a cabo rápido para tener respuestas prontas y que la ciudadanía esté tranquila. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública realizó inspecciones en la sede de la unidad ejecutora del proyecto Trans 450 en la ciudad capital, a raíz de las denuncias de irregularidades en la construcción de la obra. En estas oficinas se decomisó información que sirve de soporte al expediente investigativo que tiene en su poder la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Sigue el maíz a peso. No reportaron el pisto. El Ministerio Público remitió a la Corte Suprema de Justicia una nueva acusación contra el exdirector y exgerente administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social Mario Zelaya y José Ramón Bertetti, respectivamente. El documento fue ingresado a los tribunales de sentencia del Poder Judicial, el cual es el quinto expediente en contra de los dos encausados. La nueva acusación es por los delitos de malversación de cautales públicos en concurso ilegal y violación a los deberes de los funcionarios. Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, explicó que el nuevo expediente señala que ambos funcionarios no enteraron a la entonces Dirección Ejecutiva de Ingresos más de 167 millones de lempiras. El dinero ingresó a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social en concepto de retención de impuestos sobre la renta a cada uno de los empleados del Seguro Social. El dinero no fue enterado a la ley. En ese momento, Mario Zelaya fungía como director del Seguro Social y Ramón Bertetti era el gerente administrativo. Las investigaciones realizadas entre abril y diciembre del 2013 y enero del 2014 arrojaron que se apropiaron indebidamente de ese dinero. Noticias importantes a la hora. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.